y el tigreaje con un cuadro de otro identifica mira, es el más chiquito la que la ha dicho es el más chiquito no, te estoy diciendo no, 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 no este es el ganador el ganador el ganador el ganador y estoy yo, y está papi me da pena pero yo la quiero mucho y papi también, y papi ahí está, ¿estás aquí? José está bien está bien yo quiero que está en mi romo tú agárrenlo, agárrenlo agárrenlo, agárrenlo por favor, tú agárrenlo y muertas no lo cremos no 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 es el de ella es el de ella ay 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 vamos a vivir estos tres tres ya no hay tres ya no hay tres ya ya no hay tres no hay negocio ¡Mira! 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 ¡Saca! ¡Mira! ¡Ay! ¡Está tiquito! ¡Sacé! ¡Ay Dios! ¡Ay hay un problema! ¡Mira el corazón! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sacan premios! ¡Ay! ¡Qué puchita! ¡Ay! 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 ¡Pasa un poco a seguridad! ¡Ay! ¡Para atrás! ¡Hay que tener la bala! ¡Fuego! 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 ¡Fuego lo tuyo pa' ten! ¡Mitad! 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 No, no, no! No, 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 no! Un poco le quedan la noche de debajo! Juegos! Mira, hay que llorar que ven ya! Ya vas a ver el escalador. Yo era el ocio! Esto era el ocio! Yo dije que era eso! No lo han hecho aquíMPETA! No lo han hecho! Vamos, vamos! 5, 6, 7, 8, y y y y y y y y no 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 qué te parece la experiencia 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 diablos murió de una vez pues pues ahhh 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 me quedé queleen esto de esta película A82 A92 que